Este 2019 se llevará a cabo el quinto festival Brinca Brunca que organiza el Circo Fantástico en Pérez Celedón. Será una celebración llena de circo, música, danza, pintura y alegría en homenaje a las mujeres del mundo. Es un festival que es iniciativa de nuestro grupo Circo Fantástico y bueno, básicamente lo que queremos es eso, compartir el arte, compartir la danza, el circo, la música y por supuesto invitar a nuestros amigos de San José, de diferentes lados a que vengan también a San Isidro a ver el proyecto. Debo decir que el Brinca Brunca este año es posible por el apoyo de Pro Artes y del Teatro Melico Salazar, Ministerio de Cultura y eso nos ha permitido hacer una edición mucho más grande que en los años pasados. Comienza en este jueves 27 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Comunal de Pueblo Nuevo de Rivas, mientras que el viernes 28 de junio estarán en el Salón Comunal de Lomas de Cocorí a las 5 de la tarde y cierran el sábado 29 de junio. Estarán a las 12 de mediodía en el Mercado Municipal y a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural. Unos 25 artistas participarán. Principalmente de San José, pero vienen también de... hay un chico que es pintor, que es de Guatemala. Vienen de San José, de Tamarindo, de diferentes lugares. Tenemos la oportunidad de tener a Guadalupe Urbina, que es también una persona que nos apoya mucho. Algunos de los invitados que estarán nos dijeron. Mi nombre es Gabriel Romero, soy parte de la compañía Circo del Tercer Mundo y estoy de voluntario aquí en el Circo Fantástico. Hago payaso y les queremos invitar al quinto festival Brinca Brunca. Mi nombre es Iván Morales, soy artista de circo, trabajo el malabarismo, el clown y bueno, vine invitado, verdad, a este festival. Vamos a hacer un número de mástil chino, que es una técnica acrobática encima de un palo, básicamente. Tienen que verlo, tienen que verlo. Hola, buenas. Mi nombre es Sara Blonchach, soy de Suiza y soy voluntaria en este proyecto del Circo Fantástico. ¿Qué haces? Yo allá estudio trabajo social y psicología y hago acrobacia, un poco de telas y trabajo con niños allá también. Así que esta semana usted puede disfrutar del arte en el festival Brinca Brunca. ¡Gracias!